Buscando en la noche algo para poder soñar Algo que me inspire, que me ayude en lo mental Algo que detenga este trastorno Si escucho voces y volteo y nadie está No estoy loco, es mi cerebro que no quiere descansar De tanta mierda que mira en la sociedad Impuestos más impuestos suben cada día más Y el mugre de mi sueldo siempre sigue igual El rico más rico y el pobre se va Fronteras, guerras y todo quieren privatizar Nos meten en la tele lo que nos van a mandar Y de plano un pendejo nos viene a gober Y esa es mi frustración El no poder ayudar a la gente Porque no quieren escuchar Esa es mi frustración El no poder ayudar a la gente Porque no quieren escuchar El no poder ayudar a la gente El no poder ayudar a la gente Gracias por ver el video.